Después de pulido, vemos ya que se ha mejorado lo que es la forma, la forma de la resontera. Y esta es una patita ahí como de jabalí, de marronito. Y ahí va quedando así como esta. La estilleta, a esta le falta todavía más pulido. Este es igual, es como un grano como 80, este pulido. Y este es un grano más fino, no me acuerdo cuál, entonces ahí va quedando. Ahí van quedando.